Siempre presento a mi esposa, ya que, pues, usted sabe, los ministros de estos últimos tiempos pues se casan dos, tres, cuatro, cinco veces y eso está tremendo, está tremendo. Así que hay que tener cuidado con eso. La iglesia de la sana doctrina creemos de que esto solo es una vez. Amén. Amén. ¿Usted sabe que solo es una vez? Amén. El que cayó en torca, ¿usted sabe que solo es una vez? Amén. ¿Esto solo es una vez? Amén. Aleluya. Solo es una vez. Aleluya. Así que aquí, si se casó, bueno, amáles en el pantalón y aguántense. Que le saquen canitas a la viejita, agárrela, que es la mujer que Dios le dio. Que le saquen unas curvitas por ahí en la barriguita, aguántense, que es la mujer que Dios le dio. Aleluya. Cuando tienen hijos las hermanas, le salen hasta unas cositas por acá, ¿verdad? Dicen, no, ya, es tiempo de cambiarla, dicen, no, sácalo, no, nada de eso. Con ella tenemos que morir hasta que Cristo venga. ¡Aleluya! 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 Así que reciban un saludo de mi esposa. También tengo a mi pastor, yo me muevo en el ministerio evangelístico, pero estoy sujeto a un pastor, nuestro pastor de Wilfrido y Holanda Abregón de la iglesia. El Refugio de Cristo Jesús de la Ciudad de San Francisco, California. Venimos con el permiso de ellos, creo que nos están viendo por las redes sociales, así que reciban un fuerte y querido un saludo de nuestros pastores desde allá, desde la Ciudad de San Francisco, California. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando queremos escuchar la voz de Dios en esta noche, ¿cuánto queremos que Dios nos hable en esta noche? ¡Aleluya! Yo sé que cuando Dios nos hable, hermano, es algo tremendo. Hay una alabanza que dice, Señor, Tú eres el alfarero, hazme una vasija nueva, ahí voy, dice el Señor, hazme una vasija nueva. Y cuando viene que los instrumentos de Él, que Él tiene en su mano, tiene serrucho, tiene martillo, tiene una espada en su mano, y cuando Él va metiendo ese serrucho, esa espada, sentimos dolor, y le decimos, Señor, le estaba bromeando, eso es que Tú eres el alfarero, ya no, Señor. Porque cuando Dios está arrancando, ahí es donde duele. El libro del profeta Daniel, ¡Aleluya! El libro del profeta Daniel es su capítulo 3. Gloria es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y saludamos a todos los que nos están viendo por ahí por las redes, amén, sociales, a los amigos que han venido, amén, de aquí, de la ciudad de Detroit, o de otros lados, que Dios le bendiga de gran manera. Daniel, capítulo 3, en su versículo 8. Daniel, capítulo 3, verso 8. Gloria sea en el nombre de Dios. Cuando todos lo encuentren, a todos responderán con un fuerte amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Daniel 3, Daniel, capítulo 3, verso 8. ¿Lo tenemos, amados míos? Vamos a leer la poderosísima palabra, que el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la dirección del Espíritu Santo y todo el Señor, ¿se ven? ¡Amén! Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Repita conmigo. Acusaron maliciosamente. Maliciosamente. Vuelvelo a repetir. Acusaron maliciosamente a los judíos. Amén. Entonces vamos a irnos al verso 19. El verso 19. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Serrach, Melsach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia que está de victoria. Háblale a esta iglesia, háblale a la familia pastoral con tu palabra. Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos en esta noche. Mira los amigos que han venido. Toca a los hombres, Espíritu Santo, convéncelos de pecado, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, si vino un enfermo, te pido ahora, por el poder de tu bendita palabra, que lo sanes, que no se salga de aquí. Sin ser sano, Padre, sánalo con el poder glorioso de tu nombre, Jesús Cristo, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo en esta noche, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Puede tomar un asiento, mi amado, sin dejar de la palabra de Dios. Aleluya. El texto que leímos por último, dice que Nabucodonosor ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Por este texto, he decidido ponerle este tema en esta noche, calienten más el horno. Aleluya. Ese es el tema, calienten más el horno. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el fuego en la palabra del Señor sirve para dos cosas. Desde, hermano, que empezamos a leer la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hermano, Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Vamos a encontrar, hermano, que en la Biblia, cuando la palabra habla de fuego, siempre está hablando de dos cosas. El fuego sirve para dos cosas en la palabra. Número uno, el fuego sirve para purificar el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. El apóstol Pedro toma una analogía, hermano, comparando la fe que está siendo procesada por el fuego de la prueba, dijo el apóstol Pedro, que así como la fe es pasada por el fuego, también el oro, así como el oro es pasado por el fuego para ser procesado, para que el oro pueda brillar y salir brillante. Entonces, hermano, dijo el apóstol Pedro, también la fe, para que salga brillante, para que sea una fe portentosa y poderosa, tiene que ser también procesada por el fuego. Pasada por el fuego, bendito sea la obra del Señor. O sea que el fuego en la palabra, hermano, tiene este simbolismo. Sirve para procesar tu fe también, hermano. El segundo punto, la segunda, hermano, visión de Dios en la palabra, hermano, en cuanto al fuego, lo habla en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, dijo el apóstol Pedro, en 3, verso 7, dice el apóstol Pedro que también Dios usa el fuego para destruir, para consumir, para enjuiciar al mundo del pecado. O sea que el fuego sirve para juicio, sirve para arrancar y para destruir, pero también sirve para procesar nuestra fe según la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea que este fuego en la palabra, uno, es para destruirte, o dos, es para purificar tu fe. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En los tiempos babilónicos, en el tiempo específicamente de Nabucodonosor, en este tiempo, hermano, en Babilonia, se conocía una ley en Babilonia conocida como la ley capital, así como tenemos en nuestro país, o en esta nación americana, la ley capital, que es la pena de muerte. Hermanos, esta ley capital se practican ciertos estados de esta nación. La pena de muerte, hermano, es llevar a cabo a través de la inyección letal o a través de la silla eléctrica en esta nación americana. También en Babilonia había una pena de muerte. La pena de muerte en Babilonia era el horno del fuego. El horno del fuego en Babilonia, mi hermano, era para que ellos se blasfemos en cuanto, hermano, a la blasfemia contra el Dios de los babilonios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y nos cuenta la palabra del Señor que en el tiempo de Nabucodonosor también había este horno del fuego. Bendito sea el nombre del Señor donde los blasfemos eran lanzados a ese lugar por causa de su blasfemia. La Biblia nos habla acerca de cuatro hebreos en el libro del profeta Daniel. Estos cuatro hebreos, bendito sea el nombre de Dios, eran Daniel, Ananias, Misael y Asarías. En este reino babilónico de Nabucodonosor se encontraban estos cuatro hebreos, pero no por sí, sino que los habían traído cautivos de la tierra hebrea, para llevarlos, hermano, a la tierra babilónica, para que sirvieran al rey. ¿Por qué? Porque el testimonio de estos hebreos es un testimonio intachable. Daniel, capítulo 1, verso 4, nos habla acerca del testimonio de estos cuatro hebreos. Dice que el testimonio de ellos era un testimonio sin tacha, eran sabios, eran de buen entendimiento, eran llenos de sabiduría y también estaban idóneos, eran idóneos para servir al lado del rey. Sé que el testimonio de estos santos varones era un testimonio impecable. El testimonio, hermano, de la persona es la carta de representación, es el récord de la persona. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo te reconocen en la iglesia a ti? ¿Cómo te reconocen en este lugar? ¿Sabía usted que el testimonio de nosotros es nuestra carta de representación? No sé a usted cómo lo conocen, pero hay gente que lo conocen en la iglesia como el que busca pleito todo el tiempo, como el que está metido en la oficina del pastor, ocasionándole problemas todo el tiempo. Hay gente que tiene su identidad en la iglesia como el problemático, como el chismoso. Hay gente que tiene, hermano, su identidad en la casa del Señor y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a nosotros a tener ese buen testimonio. Bendito sea ¿por qué? Porque nuestro testimonio es la carta de representación del creyente. ¿Cómo te conocen en la casa de Dios? ¿Cómo te conocen en esta iglesia? Emanuel Pentecostés. Eres el problemático. Eres el chambroso. Eres el que siempre discorria. ¿Quién eres en la casa? Eres el píjaro de la iglesia. Eres el bandido de la iglesia. Eres aquel que siempre está con el pastor en la oficina porque le está dando dolores de cabeza. ¿Sabía usted que hay gente en la iglesia que pasan una vez por semana en la oficina? Cada vez que usted ve una familia que está metida en la oficina una vez por semana es porque esa familia es problemática. Bueno y para dotar los pastores para atender todo eso pero una vez por semana en la oficina. Gracias mi hermano. ¡Aleluya! ¿Por quién te conoce? ¿Cómo es tu testimonio? Esa es la carta de representación del cristiano. Es como cuando usted va al dealer y quiere sacar un carro. Viene el hermano que está en el concesionario del dealer. Es bueno y le dice el hombre social security o el acting number. Voy a buscar tu récord cómo está y se dice hasta explotar la computadora. Porque el récord de tal personaje no le dice la computadora. Este tipo es un gran malacate le dice la computadora. Mira, mira, ese tipo debe tantas cosas. No es buen pagador. O sea que tu social security habla de tu récord de esta nación. También tu testimonio en la iglesia. ¿Cómo te conoce? Esa es la carta de representación. Yo no creo que los pastores van a utilizar una persona que tenga una mala carta de representación siempre. Los pastores están buscando gente de testimonio. Gente que tenga un testimonio prácticamente intachable, no perfecto. Pero con un buen testimonio. A su nombre. A su nombre, iglesia. Que la gloria a Dios en esta noche. La gloria a Dios que está escuchando a hablar. ¿Cómo te conocen? Estos cuatro hebreos, hermano, el testimonio de ellos era intachable. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esa era la carta de representación. Dice que en la boca de los ojos, dijo, tráiganmelo porque los estoy necesitando. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué hermoso, qué bello. Es para un pastor tener gente de testimonio en su iglesia. El pastor está confiado cuando tiene gente de testimonio a su lado. Bendito sea el nombre del Señor cuando el pastor tiene familias, matrimonios de testimonio a su lado. El pastor se pone contento, el pastor se goza, porque eso es lo que buscamos en la iglesia. Gente con testimonio, gente dedicada. Familias de testimonio, jóvenes de testimonio, caballeros de testimonio, damas de testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí estaban aquellos valores hebreos, hombres de un testimonio intachable. Pero lamentablemente de todo hay en la vida del Señor. Lamentablemente de todo hay en la casa del Señor. Qué bueno fuera que solo hubiesen ovejas sumisas y obedientes en la casa del Señor. Pero la Biblia nos habla que en la casa de Dios hay una reguera de animales. Hay cabros, también hay ovejas. Hay hermanos sin saña, también hay trigo. Hay cocodrilos, hay serpientes, hay sapos. Hay todas clases de animales que si usted se les cuida, lo hacen pedazos. Quizás el que está a su lado es uno de ellos. No vengo yo a cuidarlos, pero... Gloria a Dios. Es que esto de lo que trata, pues. Yo no vengo a dobarle lomos de ellos. Gloria a Dios. Yo no lo conozco, yo vengo a traer con la palabra y me voy. Así que yo no lo conozco, el pastor casi ni hemos hablado con el pastor. Así que yo no le conozco. Así que si Dios le habla de esta noche, traguese esta palabra y vívala. Porque Dios le quiere bendecir en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente de todo hay en la casa del Señor, hermanos. De todo. Así como hay orejas también, hay, hermanos, toda clase de animales. Y en aquel tiempo, en aquel tiempo babilónico, hermanos, había también sátrapas. Habían gobernadores. Habían, hermanos, toda clase de gente alrededor del rey Nabucodonosor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, me llama la atención cómo es que hay gente dentro de la iglesia que desea tu caída. Hay gente que desea la caída del prójimo. Hay gente que desea la caída de aquel que tiene a su lado. Hay gente que tiene un mal corazón. Desea la caída del pianista. Desea la caída de la corista. Desea la caída del predicador. Desea la caída del pastor. Hay gente que desea la caída de las familias. De buen testimonio de la iglesia. Hay gente así en la iglesia. Claro que no hay. Hay gente, hermano amado, que ustedes ven y no parecen, pero no son. Y en esta noche Dios quiere desenmascarar al diablo, atrevete la palabra. A su nombre. A su nombre, iglesia. En esta noche el tema es calienten más el horno. Calienten más el horno. Aquellos cuatro hebreos tenían un testimonio intaxable, hermano. Ya Daniel no estaba ahí, pero estaban los otros tres hebreos. Cuando sucede esto, hermano, dice que los sátrapas y los bandidos de ese tiempo no estaban conformes con aquellos hebreos. Dios los estaba usando, hermano. Dios los había levantado. Los usaba en gran manera. Mire, de lo que hay en el pueblo, hay de todo, mi hermano. Y cómo hay gente, hermano amado, que se presta para ser instrumento del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos sátrapas, dice que vinieron, hermano, y acusaron maliciosamente Aquellos tres hebreos. Esa palabra me llamó la atención. Acusar maliciosamente. ¿Sabe qué es eso? Es venir con un comentario aparentemente bueno. De la pastora. Sí, pastora, ya vio al hermano Roberto. Sí, le decía a la pastora. Da que es un buen hombre. Sí, le decía a un balón de Dios. Pero usted no se da cuenta lo que hizo ayer. Acusar maliciosamente. Maliciosamente significa que hay un mensaje subliminal detrás del comentario que traen. O sea, hay una intención malévola detrás del acercamiento al pastor para comentarle acerca de la familia del funero. Es bueno, la intención es destruirla. La intención es que el pastor piense mal de tal familia, piense mal de tal hermano que está aquí sirviendo. ¿Por qué? Porque a esa otra personita, a ese hermano le cae mal. Y no soporta ver que Dios lo está empezando a usar. Entonces, el diablo empieza a usar ciertas mentes. Y le dice al diablo, ve y acúsalo. Ve y di esto. Ve y di esto otro. Dice que los sátrapas se acercaron al hombre de Nabucodonosor y empezaron a acusar a los hebreos maliciosamente. Entonces, Nabucodonosor creyó aquella palabra y dice que preparé el horno. Pero eso no basta. Sino que el hermano dice que ellos siguieron insistiendo, acusando hermano malos a estos hebreos. Entonces, el rey se enojó aún más y mandó calentar el horno siete veces más de lo normal. A su nombre. A su nombre, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que desea tu caída. Claro que sí. Claro que sí. Yo lo estoy viendo aquí. A todos los miro bien bonitos. A mí me pueden engañar con su sonrita bonita. Pero Dios no. Sabía usted que hay gente en la calle caminando, descarriada, porque alguien de la iglesia le inventó un chambre. Sabía usted, pastores, que hay gente en la iglesia pasando el proceso del fuego, porque hay gente que en la misma iglesia se encargó de levantar un chambre. Sabía usted, pastores, que hay gente que en la iglesia se encargó de levantar un chambre, porque hay gente que en la misma iglesia se encargó de levantar un chambre. Porque hay gente que en la iglesia se encargó de levantar un chambre. Hay gente que en la iglesia se encargó de levantar un chambre. Hay gente que en un chambre. Hay gente que en elrichten. Hay gente que está pasando por la zaranda, que el diablo lo está usando así como los átrapas. y el fuego se está calentando pero acuérdate, el fuego en la Biblia sirve para dos cosas uno para destruirse y segundo para purificar y procesar y yo no sé por dónde estás pasando que Dios te cae una palabra de esta preciosa noche si Dios te está pasando si Dios te está usando a uno de esos sinmosos hermano, sabía que Moisés recibe una palabra de parte de Dios y le dice, escribe no andarás chismeando entre tu pueblo yo Jehová y será verdad ese texto ¿será verdad? ¿alguien dijo no? ¿alguien dijo no? está en el 20 capítulo 19 dice, no andará chismeando entre tu pueblo yo no andará chismeando porque el chisme destruye el chisme hermano es un arma de destrucción dentro de la iglesia y en la iglesia hermano se mueve el diablo a través de la discoteca del chisme es decir, nos sentamos mordiendo unos con otros yo creo mi hermano que si somos la iglesia de Cristo debemos de permanecer en unidad si queremos crecer con la iglesia y con la iglesia entre nosotros debemos empezar a unirnos como iglesia no a comernos no a mordernos sino caminar mano a mano hombro a hombro trabajando en unidad como Cristo nos ha mandado trabajar en su nombre iglesia y a su nombre y a su nombre cuando queremos trabajar en esa unidad cuando queremos trabajar en esa unidad bendito sea el nombre del Señor para siempre hermano había una intención detrás del chambre de aquellos varones y sabe lo que dice hermano amado la palabra del Señor en la carta de Santiago dice que la lengua es un fuego o sea que aquellos varones aquellos sátrapas estaban encendiendo el horno no con leña sino con la lengua suez de ellos y hay gente que está encendiendo fuegos dentro de la iglesia hermano para meter a ciertos hermanos en medio de esos hombos Santiago dice la lengua es un fuego eso está tremendo hermano eso está tremendo Santiago lo dice claramente Santiago 3.6 dice la lengua es un fuego atrás de ese verso dice que esa lengua que es un fuego es capaz de encender un bosque la palabra bosque en el griego original significa horno esa lengua esa lengua de fuego es capaz de encender un horno calienten más el horno hay gente hermano que desea verte metida dentro de ese horno ahí te quieren ver y cuando te ven ya ahí lo están calentando aún más y se dicen a ellos mismos no lo voy a dejar que se levante no la voy a dejar que se levante pero lo que el diablo no sabe es que Dios va a usar eso para levantarte aún más porque el fuego sirve para la esposa para destruirte o para procesar tu fe y Dios va a usar eso para procesar tu fe para purificarte como el oro es purificado y a su nombre a su nombre la iglesia el diablo le sale el tiro por la culata agarra un escopero y se la voy a tirar en la mera cabeza y cuando dispara la bala le cae al mismo venido señor del señor porque mi hermano no al diablo no le sale nada con los hijos de Dios dice que cuando aquellos tiraron a los tres hebreos ellos mismos fueron quemados por ese fuego venido sea el nombre del señor hermano aquellos que planean que entrevié algo ellos mismos van a caer en esa trampa dice que amán en el tiempo de la reinecer amán se levantó contra el marroqueo y levantó un chambre contra el marroqueo y dice que tenía preparada una horca para que holgara en el marroqueo y a su nombre dijo mira a quien vamos a holgar ahí va a ser a ti ¿por qué? porque el chambroso va a caer en su misma trampa a quien que desea tu caída ahí mismo va a caer él es que la revista todos los hombres de hombra cosecha ahí van a caer ellos mismos desean una disciplina para ti ya lo verás te vas a contar de mano en la zúñiga desea una disciplina para ti pero va a hacer al revés el que va a caer en disciplina es aquel que te lo desea no, 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 no escuché yo aquel que te desea el mal bendito sea el nombre del Señor porque la Biblia sí lo declara mi hermano dice que Amán fue ahorcado en la misma horca que él había preparado si por un camino vienen hermanos tus enemigos por siete millones de pachas en el horno que ellos caben en el mismo se van a ir porque Dios no lo entiende Dios va pelea por fin bendito sea el nombre del Señor para siempre y a su nombre de la iglesia y a su nombre de esta noche gloria sea el nombre del Señor hay gente hermano que está pasando por ese proceso y el horno se lo están calentando más bendito sea el nombre del Señor pero yo tengo una pregunta bastante tremenda en esta preciosa noche ¿sabes por qué no te has ido de la iglesia malo mire? ¿sabes por qué no te has ido de la iglesia y Manuel Pentecostés aunque te están machucando los caños aunque estén hablando de ti y tú dices no tengo que aguantarlo un poco más ¿sabes por qué no te has ido ahorita te voy a decir por qué no te has ido de la iglesia? la Biblia dice mi hermano que cuando metieron a los tres hebreos dentro del horno del fuego dice la palabra del Señor que dentro de este horno también había un cuarto valor y ese cuarto valor ¿quién era? era Cristo Jesús el Hijo del Dios viviente ahí estaban los dueños se paseaba para acá se paseaba para allá bendito esto es lo bueno esto es lo bueno mire cuando usted empieza a leer ahí usted no va a ver que los tres hebreos miraron al cuarto varón no lo vieron tanto lo vieron porque tú no lo ves tú solamente sientes el dolor dice Dios mío me están haciendo pedazos Señor ya no aguanto siento que yo no soporto más y tú no sabes cómo que estás soportando no lo ves no lo sientes pero hay alguien que está caminando contigo caminas a la derecha ahí va a ver ese personaje del fuego caminando contigo tú no lo ves pero en la busca de los sol el que era quien había tirado los tres hebreos el chino estaba viento tus enemigos si pueden ver algún maravilloso que camina contigo tus enemigos aquellos que vencedan tu mal se preguntan y dicen he tratado de hacerme caer pero no cae ¿por qué? porque Dios está con él y ser amigos si ven el Cristo maravilloso que camine de tu lado ¿por qué no te has ido? porque Cristo ha estado contigo en tus pruebas Jesús ha estado con ti Isaías dice cuando pases por el fuego el fuego no te quemará ni la llama adelante cuando pases por el fuego o sea que el fuego eso es momentáneo vas a pasar por ahí hay muchos que empezaron por aquí y ya van de salida ya van por aquí un poquito más dice el Señor y ya que pases por el fuego no te vas a quemar dice que los tres hebreos salieron y de eso hermanos no olían ni a humo las ropas estaban intactas no les había hecho nada el fuego de la prueba tu matrimonio con el pie de impacto tus hijos todavía están intactos porque el fuego de la prueba no te destruye sino que hermano Dios lo usa para procesar tu fe y que bonito usted dice Señor perdónanos porque no saben lo que hacen a David le tiraron una piedra y uno de los siervos de David le dijo permíteme Rey que vaya y le corte la cabeza a ese perro que te está tirando piedras David le dijo déjalo que me la sigas tirando porque Dios cambiará esas piedras y sus maldiciones en bendiciones mire que palabra tan poderosa esa que te está diciendo Dios en esta noche cuando mire que hay quien te está alzando piedras no te rebajes al nivel de la otra persona a agasarte tú a levantar no te rebajes deja la piedra ahí no me voy a rebajar a devolverme la pedrada Señor si él me tira que sea él porque Dios convertirá esa pedrada que él me tiró la va a convertir en bendición no te rebajes a recoger esa piedra bendito sea el nube del Señor cuando pases por el fuego el fuego no te quemará cuando creemos esa palabra Isaías 43.2 Isaías 43.2 cuando pases por el fuego el fuego no te quemará ni la llama delante los tres viejos hermano salieron mil lejos Dios estaba ahí el don no había sido calentado siete veces más y usted pregunta pero por qué Señor por qué esto por qué seis años por qué seis años y por qué en el año seis pasó esto Señor y el pastor se pregunta pero por qué no hemos cerrado la iglesia si hemos pasado cosas tan tremendas y usted dice pero por qué no le hemos cerrado el pastor quizás no ve que ya llega ahí caminando con él en el primer año caminó con él en el segundo rando caminó con él en el tercero cuarto quinto y en el sexto y en el que viene más adelante Jesús caminará también con el ministerio Emanuel Bendecosés bendito sea el mundo del Señor y no hay diablo que nos pueda vencer hay que desear nuestra caída el diablo no lo va a dudar porque Dios va a estar con nosotros como pederoso gigante y a su nombre la iglesia conmigo